Buenos días, estudiantes. El día de hoy en Cátedra Liceísta hablaremos de los valores y los antivalores. Recuerda que los valores son los principios que nos permiten orientarnos en nuestros comportamientos en función de realizarnos como personas. Son las creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, a apreciar y a elegir algunas cosas en lugar de otras, como portarnos bien o portarnos mal en nuestra sociedad. Tenemos los antivalores, que son también conocidos como conductas dañinas y actividades negativas que manifiestan los seres humanos en nuestra sociedad día tras día, sin tener en cuenta que estos antivalores perjudican la relación social de los seres humanos con su entorno. Tengamos en cuenta que los valores son la carta de presentación de nosotros como seres humanos ante la sociedad y ante las personas. Es la carta de presentación que les muestra a las personas cómo hemos sido educados en nuestras casas y todo aquello que nuestros padres nos han inculcado desde la niñez. A continuación vamos a realizar una lista de valores y antivalores, como por ejemplo, tenemos valores como la honestidad, el respeto, la puntualidad, la sabiduría, la fortaleza, la justicia y el perdón. También tenemos antivalores como la ignorancia, el respeto, la impuntualidad. Todos estos últimos afectan nuestra sociedad y nuestra relación con ella. Entonces estudiantes, en nuestra catedral liceística estamos queriendo reforzar todo esto. Reforzar. ¿Por qué reforzar? Porque son valores que ustedes traen desde sus casas. Y nosotros acá en el colegio los queremos reforzar para que nunca se nos olviden cuando tengamos situaciones que nos pongan en riesgo de elegir lo bueno y lo malo. Entonces en nuestra catedral liceística esto es lo que queremos hacer. Espero que haya sido de agrado la charla y que nos veamos en una próxima oportunidad. Bye.